Karim Chaguan. Karim Chaguan, concejal de Renovación Nacional, quien pasó a buscar a otros imputados para efectos de cometer el delito, dice la acusación, evitando cámaras de seguridad y trasladando posteriormente las especies sustraídas en su vehículo supuestamente a una automotora que le pertenece. Chaguan fue formalizado por el robo en un lugar no habitado, lo que decíamos, en carácter consumado y quedó en prisión preventiva arriesgando hasta cinco años de cárcel, si es que efectivamente se establece que él es responsable de lo que es el imputado. ¿Y por qué a los otros saqueadores de aquí de Santiago los mandaron para la casa? ¿Es porque tiene apellido Chaguan? ¿Por qué? ¿Y por qué lo dejaron preso si a los otros lo soltaron? ¿Saqueador? ¿Pero por qué lo meten preso? Igualdante la ley, compadre. La justicia atorgó un plazo de 45 días para la investigación. A mí no me ha pagado un peso la familia Chaguan. Pero cortalas, ¿por qué lo metieron preso? ¿Por qué de Renovación Nacional? ¿Por qué tiene apellido Chaguan? El concejal es hijo del exalcalde de la comuna y actual core, Roberto Chaguan, además de pariente del senador de RN, Francisco Chaguan, quien condenó los hechos y pidió la suspensión inmediata de su militancia mientras aclara los sucesos. Según los antecedentes recabados, existió una coordinación, un concierto previo para la comisión de estos hechos, que fue conducido por el propio Chaguan a través de un teléfono entregado por el municipio para sus labores de edilicia. Entendiendo que esto está en investigación, si es verdad, todo mal. Pero imagínate el colador que tienen los que revisan a los que han entrado a los partidos políticos, la diputada de Aysén, una encefalópata alcohólica, este otro un ladrón de supermercado, vaya. ¿La ocasión es el ladrón o el ladrón genera la ocasión? Yo creo que... La segunda tesis es la que plantea Humberto Maturana. A mí me parece que uno es dueño de sus actos. Nada de ocasión es aquí, todo lo contrario. Cuando tú tienes una pequeña ética interna, eres independiente de lo que te rodea, Eduardo. Eres independiente de lo que te rodea. Y eso se llama integridad. Y es cuando tú, en una situación dada, te paras y dices la firma, aunque eso te signifique que te echen de la pega. Exactamente. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué fue lo que pasó con Tonka? La Tonka parece que no se lo dictaron, lo hizo sola. Y eso se llama integridad. Y tú tienes que pagar los platos rotos por tu integridad, ¿o no? Sí, por supuesto, claro. No, pero es muy fácil de hacer cosas para la galería siempre. Claro. O que te tienen de amarillo si tú eres capaz de reconocer que hay equivocaciones en ambos sectores. Exactamente. Pero también tiene que ver con la integridad. A mí lo que me merece un tremendo reparo es cómo son los filtros para hacer entrar a una persona militar a un partido. O es la cueca en pelota meterse a un partido político. ¿Cómo podrías? Bueno, es que yo creo que en un periodo en que ya no tienen militantes, tienen militantes. Agarran lo que pillan. Claro, es como bienvenido sea. Y si tiene un apellido conocido, mejor todavía. Yo le quiero decir al senador Chaguán que me cae muy bien y que lo encuentro muy íntegro. Senador, mire, yo siempre le decía a mis pacientes cuando venían, doctora, me tiraron preso a mi hijo por ladrón. Ponte tú. Y yo le decía, señora, mire, en todas las familias, incluida la de la que habla, hay una tía puta, una prima embarazada a los 14 años, un tío chirimoyero y un pariente lejano ladrón que había que ir a verlo a la cárcel de Puerto Montt. Así que, confórmese. En toda la familia hay una dispersión conductual. Listo. ¿Qué tanta cuestión? Ah, se mordió el primo que tenía mi mamá que era cura, pero no era pedófilo. Debo decir. ¿Te fijas? Entonces, eso le diría yo a Chaguán, que es una... Bueno, a mí lo que me gustó es lo que dijo Sabas. Dijo, usted tiene el periodista, el ágil periodista, yo no soy de Calera. Claro, soy Chaguán, pero no soy de Calera. Sabas fue genial, dijo. Yo no soy de Calera. Cásico no conozco al Carincito. Ahora, el Carincito es dueño de una compra-venta de autos. ¿Cuántas autostruchas hay ahora allá adentro? Es posible, María Luisa, te dejo plantear la pregunta. Porque tú dices, ¿cómo los filtros de los partidos políticos? ¿Es posible de alguna manera establecer, pesquisar algo de esa naturaleza en una entrevista? Porque ¿qué más se le puede hacer a alguien un análisis psicológico? Se le pone un ejemplo. No me respondo todavía, María Luisa, a realizar eso. ¿Qué método efectivo existiría como para que uno no tenga que pegarse estas desilusiones que le tocan vivir en la vida? Una batería de preguntas con una cierta intencionalidad y las hay. Hay tablas. ¿Pero qué nivel de fiabilidad puede tener eso? Tablas de, bueno, hay los indicios de un psicópata depredador. Claro que aparecen. En los relatos, en los ejemplos. La típica pregunta que te hacían, si tú encuentras una carta en la calle botada, ¿qué haces con la carta? Y ahí hay unas dispersiones conductuales. El que la abre, la lee. El curioso que la abre la ley y la termina botando a la basura porque ya la abrió y no la puede devolver. El otro que dice, la voy y la tiro al correo. Y el otro dice, no me agacho, recogí a la buena, no me interesa. Y entonces ahí, tú ves al decente. ¿Cuál sería el decente? El altruista. El que dice, esta carta se le perdió a una persona, se la he hecho al buzón para que le llegue a destino. Anda a saber qué hay ahí adentro esa carta de importante. ¿Me entiendes? Que es la valoración del otro ser humano a propósito de las gárgaras de empatía. Esa es verdadera empatía. La consideración. Sí, le tienes consideración y empatía porque no lo conoces, pero aún así tú dices, ah, no. ¿De dónde viene a considerar? Ay, me vas a hacer contar la historia. Bueno, queridos amigos de la cofradía, eso me lo enseñó el doctor Otoder, que le encanta el origen de las palabras, de ahí viene mi adhesión. Él, esto lo conversó con un filósofo apellido Velázquez, que es de la Universidad Católica. Él le preguntó, estaban hablando de la evolución del homínido. El homínido rastrojero, de repente le aparece el segmento, le aparece el cuello, región cervical. Con la aparición de la región cervical aparece la erección de la cabeza. Se levanta el homínido y se encuentra con el otro homínido. Y ahí aparecen los ruidos guturales que caracterizaron el antecesor del lenguaje y la mirada. Era muy importante la mirada y los gestos. Y al renglón seguido sigue el lenguaje. Y después ellos descubren, al levantar la cabeza, eso es lo más importante, que hay un cielo estrellado, como esta coreografía que hay aquí. Y eso se llama mirar junto a las estrellas. Eso significa considerar. De modo que la consideración es una cuestión preciosa, valiosísima, la evolución de la especie. Es una ganancia pura. Y nosotros de repente ni nos miramos. La gente ganda en los ascensores, en los edificios grandes. No se saludan, no se miran. Cuando es tan importante... Ah, y le quiero decir al periodista Miguel del Canal 13 que no se dice le llegó un perdigón en la vista. Le llegó un perdigón en el ojo y se le afectó la función de la visión. No sean primitivos, un poquitito más de cultura lingüística. Se le echa a perder la vista, la visión. Los departamentos tienen vista a la cordillera. He dicho... ¿Qué me estabas preguntando? Estábamos viendo los tres ejemplos de la carta. De los psicópatas, el decente y el... El considerado entonces toma la carta y dice esto para alguien es relevante, la pone en el buceo. Está el curioso... El que la abre. El curioso que la abre. Pero yo podría haber abierto la carta porque yo soy súper zapa y curiosa. No como las viejas que querían pegarle al Mapuche y el no comisario del PC. Habría cerrado la carta se abre con vago de tetera para que tú sepas. Ah, pero te maneja. Pero si yo tengo psicopatía con las cartas. Se abrían con vago de tetera se le remojaba la goma y se le... Yo la leo, copucheo, veo qué pasó allá adentro. A lo mejor hasta me encuentro un billete que lo dejo, lo dejo allá adentro y la vuelvo a pegar y la mando al correo. Pero satisfe mi curiosidad. Correcto. Por lo tanto, ahí hay una característica uno de los que encontró la carta. El más atroz es el desgraciado que ni siquiera se agacha. Es un frío, un psicópata desalmado. Futuro desalmado. El que no tiene cero... No conoce lo que es la palabra empatía. Ahora, evidentemente es un indicio. Demó que hay. Porque podría haber ir apurado que no la haya visto. Hay muchas cosas que tú puedes pillar personas que le hacen una preguntita. Por eso yo te digo, porque ya, podría haber pasado, le duele la espalda, no se agacha a recoger. Millones de cosas, ¿no? Tenía un peo atravesado, ya, ok, ponle. Claro. Ponle. No sé, hoy en día la sociedad... Vamos a hablar del calugón pelayo. Vamos a hablar de eso. Una teoría del calugón pelayo. Hoy en día, con lo sensible que estamos, que si me agacho, quizás qué me pasa, me van a robar, me van a asaltar, me están haciendo esto que hacen en los cajeros automáticos, que te dicen, señora, se le cayó un papel, se agachó a recoger, le hicieron el cambiazo a la tarjeta. Entonces, es un indicio. ¿De dónde veníamos? De si existe una única herramienta fiable como para establecer lo que la gente no muestra. Pero existe. Ese es el gran tema. Hay cosas que la gente no muestra. Sí existe. Sí existe. Sí. Es posible. Pero eso requiere algo que en Chile no es frecuente. Requiere dedicación y estudio. No un informe al lote así se trata de un humano, como hablan los carabineros, de un masculino. No sé, ¿por qué no dicen un hombre? ¿Qué es el hombre?